Cierra el ángel, en un muerto Como la luna sobre el mar Una belleza que no te puedo explicar Nunca me pude imaginar Que en unos ojos me pudieran dominar Si quieras en tu nombre No sé de dónde vienes Será el ángel de tus sueños Le daré toda mi vida Lo poco que yo tengo Será el ángel De tus sueños De tus sueños Una luna sobre el mar Una belleza que no se puede explicar Nunca me pude imaginar Que unos ojos me pudieran dominar Ni siquiera sé tu nombre No sé de dónde viene Será adelante De mis sueños Yo le doy toda mi vida Lo poco que yo venga Será el ángel De mis sueños La 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 ¡Suscríbete! 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 El programa de hoy va a ser diferente totalmente, totalmente diferente porque va a ser llevado a cabo por fans e invitados del programa. Entonces vamos a ceder en un ratito más los micrófonos para que ellos puedan llevar la batuta del programa, obviamente a distancia porque como sabemos, debido a la contingencia no podemos estar todos reunidos aquí, pero sin en cambio estamos los que tenemos que estar el día de hoy en cabina, que somos el equipo de locuras elocuentes. Primero que nada les quiero obviamente presentar al ya conocidísimo Freddy Mitch. ¿Cómo estás Freddy? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en este programa tan grandioso. Muchísimas gracias. Gracias a ti Freddy. Y bueno, por ahí ya lo había anunciado, tenemos una nueva sección y bueno, qué mejor que el día de hoy para presentarla. Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar, yo sé que se van a conectar por lo menos en sus bloques para saber de lo que nos va a platicar y ella es... Mónica Tejeda. Miao. Miao Michi. La Medium. Miao Michi, la Medium. Ella va a llevar una sección una vez al mes durante el programa de locuras elocuentes donde va a tocar diferentes temas paranormales. Obviamente ustedes van a poder escribir, hacer sus preguntas, sugerencias, si ustedes quieren saber de algún tema más en particular, con todo gusto le hacemos llegar la sugerencia para que ella, bueno, pues nos comparta sobre este tema. Así es, Andy, vamos a estar aquí contigo, vamos a estar resolviendo dudas, pero sobre todo vamos a abrir el panorama de lo que es lo paranormal, no solamente son sustos, son muchísimas cosas más. Así es. Y bueno, pues te doy la bienvenida, le vamos a dar en un ratito más la patada de la suerte para que empiece con... Y hoy tenía que estar, hoy tenía que estar porque yo creo que cumplir tres años es abrir un nuevo horizonte, es un periodo nuevo y entonces pues qué mejor que más gente que se sume al equipo y que, bueno, la vamos a pasar súper bien. Muchas gracias, Andy. Ya había estado de invitada en algún programa. Así es. Entonces, bueno, pues ya sabe lo que es la cabina, entonces va a ir aprendiendo un poquito más sobre la locución y nosotros sobre las cosas paranormales. Estoy ansioso, estoy ansioso por eso. Si van a un panteón me invitan. Claro, claro. No, es que no va por ese lado, ¿verdad? Es lo que dice ella, es que regularmente la gente cree que todo lo paranormal es de miedo, de sustos, de me asustan. Ah, ok, ok. Es más como por el lado... Pues tiene como, vamos a decirlo así, como varias ramas, ¿sí? Está lo paranormal dentro de lo mío, pues lo mío, lo mío, vamos a decirlo así, es hablar con los muertos, es... Ok. Exacto. Pero si alguno de ustedes en su casa se mueven cosas, invítenos, chicos, nosotros vamos a ir y yo les voy a decir qué es lo que está ahí, qué hace que esas energías se muevan. Ya, o sea, eso está increíble, ¿eh? Sí. Podríamos hacer incluso una mirada callejera con un tema así. Entonces, si tienen ustedes por ahí algo que compartirnos, con todo gusto, escriban a la página de Locuras Elocuentes y Mónica próximamente pues va a poder leer todos sus comentarios. Y bueno, vamos a iniciar porque yo estoy ansiosa, la verdad, de compartir el micrófono con gente nueva, con gente que a lo mejor estuvo invitada, con fans también del programa, que bueno, hay unos ahí de hueso colorado que siempre, siempre nos escuchan y estoy, no sé si ya está la conexión lista, todavía no, bueno, se están conectando, en un momentito más vamos a estar listos, ya, ya deben de estar por ahí conectándose, pero mientras la verdad es que quiero compartirles que mucha gente la he escuchado decir que era su sueño estar en el radio. ¿Tu sueño ha estado, o sea, en algún momento fue estar en el radio, conduciendo un programa? Conduciendo un programa, sí, tal vez, a lo mejor no de radio como tal, pero sí como conduciendo, ser conocida tu voz o tú como imagen, ¿no? Creo que desde niño siempre fue ese rockstar. ¿Tú, Mónica? Pues yo creo que al poder comunicarle a la gente lo que haces y compartir, ¿no?, parte de todos sus tabús, que es, por ejemplo, en mi caso, son temas a veces hasta prohibidos, y poderles explicar y ayudarles a las demás personas que están pasando por este tipo de cosas, ayudarles a decir qué deben hacer, cómo se pueden apoyar, ¿sí? Es, la verdad que el estar aquí y poder transmitir un mensaje, híjole, es sueño para todo mundo, porque no cualquiera puede estar aquí. La verdad es que yo les he de confesar, en algún momento se los he platicado, yo nunca había soñado estar detrás de un micrófono, jamás pasó por mi mente el poder compartir con mucha gente a través de un micrófono cosas de tu vida, cosas que aprendes, la verdad es que es una gran enseñanza estar detrás del micrófono, y créanme que a pesar de que nunca lo soñé, el día que me senté detrás de un micrófono, mi vida cambió totalmente. Y muchas gracias a todos ustedes que se conectan cada semana para escuchar el programa, que me escriben, que me extrañan, porque muchos por ahí me escriben diciendo, Sandy, ¿por qué no fuiste, por qué no hubo programa hoy? Entonces les agradezco muchísimo de todo corazón. Y pues ya están los invitados por ahí conectados, vamos a presentarlos, por ahí los van a poder ustedes también visualizar, porque les vamos a entregar a ellos la batuta del programa el día de hoy. El día de hoy pasan ellos a conducir locuras elocuentes y vamos a ver qué es lo que quieren saber los fans y los invitados de nosotros. Chau, 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 chau. ¿Les parece? Entonces. Hola, hola. Hola. ¿Te hablas? Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a presentar de forma general. Tenemos a Erika, a Carla, a Sergio y a Mariana y a Cris. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. ¡Felicidades! Muchas gracias. Yo estoy súper contenta y emocionada de que estén el día de hoy compartiendo micrófonos con nosotros. Sí, virtual. Ay, arriba. No se pongan nerviosos, no pasa nada. Bueno, no. Bueno, pues queremos empezar aquí contigo, que nos ha encantado las mañanitas, para festejar con ustedes. Estamos a la distancia, pero estamos muy felices de ser parte de este gran momento para ti y pues para todo el proyecto. Muchísimas gracias. Estas son las mañanitas. Sí, para ti, sí, claro, para ti. Es que ocurren años. ¿Cuántos? Uno o dos. A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho y ocho. Sí. Son las únicas que me sé, de hecho. Yo dos ni me las sé. De los hijos. Por los hijos. Treinta, cuarenta, cincuenta, 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 cincuenta. Qué padre, gracias. La canción más exquisita que ahorita van a escuchar. ¡Carlita! Muy contentos en este día tan feliz. Qué pastelote. En muchos años se los deshace pichín. ¡Vamos! 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 Venimos todos juntos, caseras, felicitas en el bebé. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. La del bautismo cantaron los ríos, señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Tartie de mañana, diga que ya amanezco. Tantán. ¡Bravo! Ay, chicos, hasta casi se me salen las de cocodrilo. Estoy aquí con la lagrimita, Remy, chicos. Muchísimas gracias. Soplale las velitas, Sandra. A ver, le vamos a soplar, ¿no? Ahorita con el COVID le voy a soplar. Ok, le voy a soplar a la distancia. Una, dos. Pero acuérdate de pedir tu deseo. ¡Ah! Sí, sí, sí. Ok, ok. Deseo. Ya está el deseo. Ok. ¡Bravo! Ya la soplé. ¡Ay, chicos! Muchísimas gracias. Ya vi que todos adornaron ahí sus casas, el letrero. ¡Qué padre! Sí, muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y, pues, adelante. Están en su programa el día de hoy. Ok, bueno. Antes que nada, una pequeña... Pues, unas pequeñas palabras para ti. Sabes que es con mucho cariño. Y, sobre todo, porque te apreciamos demasiado. Tanto tus amigos, como tus fans, como todo el programa. Y, bueno. Muchas felicidades por un año más de programa. Locuras, elocuentes. No sé si te define el nombre. Lo que sí te define es tu amor, tu pasión y el gran corazón que tienes. Y lo demuestras en cada una de las palabras y en el trabajo que realizas. Sabes que te admiro. Eres un gran ejemplo como profesional y como mujer. Gracias por dejarme ser parte de este gran proyecto y compartir contigo. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! De verdad me van a hacer la chilladera. ¡Mira la chilladera! Sí, no se vale porque me voy a correr el maquillaje. Pero hoy, hoy tienes justificación. Hoy se vale. Hoy se vale. Hoy se vale. Sí, exacto. Además de que muchos no saben, pero he llorado antes de entrar a un programa. Y cuando me ven ustedes aquí parada, hagan de cuenta que no pasó nada. Entonces, como dices bien, hoy se vale. Sí. Bueno, pues, ahorita no vas a ir ahora. Al contrario, yo creo que te vas a poner nerviosa porque, pues, preparamos unas pequeñas preguntas picantes para que te conozcamos de fondo todos. Y bueno. Espero que no tan de fondo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un poquito nada más. Ok, ok. Adelante, Mariana. ¿Eres más? ¿Yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Sandy, cuéntanos de dónde salió el nombre del programa. ¡Ay! ¡Qué locura! Muy buena pregunta. Buenísima pregunta. Me encanta que la hagan. Pasé por una situación difícil hace unos años donde tuve una depresión severa. Desde entonces padezco ansiedad. Una ansiedad muy aguda en algunos momentos. Y una persona que yo quise mucho, debido a esta ansiedad, me decía que estaba loca. Entonces, le decía incluso a mis hijos, no le hagan caso a su mamá porque está loca. Y me afectó muchísimo, me afectó muchísimo que me dijera eso. Y cuando se me ofrece la oportunidad de compartir a través de un programa de radio, platicando con mi hermano de esta situación, de lo que está afectada. Yo la verdad es que cuando me ofrecieron la oportunidad del radio, yo no quise. La verdad es que sí lo dudé mucho. Estuve como un mes pensándolo. Y mi hermano y yo, platicando juntos sobre este tema de lo que me había pasado y de lo que estaba viviendo, llegué a la conclusión de que el programa podía servirme como catarsis para reflexionar y también para compartir con más mujeres lo que yo había vivido y de qué forma había salido adelante. Entonces, me dice mi hermano que era muy elocuente, ¿no? Que era muy elocuente como esa justificación hacia el programa. Entonces, de ahí nace locuras elocuentes. La palabra loca que me afectó tanto, pero ahora verlo de una manera muy, muy positiva. Y de ahí es como nace locuras elocuentes. Ah, qué bueno que te cuentas muy, muy bien. Pero se vale estar medio loca a veces, ¿no? Se vale, se vale. Y ya ven que les digo, o sea, todos estamos locos, ¿no? Ah, sí. Es bien, es bien, es bien. Esa palabra dice tanto, la verdad es que dice tanto porque como puede tomarse a bien, como a una persona le puede afectar mucho, ¿no? Entonces, hay una línea muy delgada en usar la palabra locura, ¿no? Incluso a la gente que va al psicólogo, ¿no? Ahí estás loco, ¿no? O sea, puede ir al psicólogo, no estamos locos. Entonces, yo lo que quiero es dar a entender a través del nombre del programa que estar loco no tiene nada de malo. Y que ir al psicólogo no significa que estés loco tampoco. Claro, ¿no? Es correcto, sí. La locura yo creo que debemos de traerla todos los días. Así como tú la chispa que nos impartes. Yo tuve el gusto de trabajar contigo y créeme que para mí era muy padre verte porque tu chispa es única. Y esa locura que a ti te marca en especial la contagias y haces que todo el ambiente se vuelva muy, muy, muy padre. Y de verdad eso es muy chido que la gente, que gente como tú lo tenga. Muchísimas, muchísimas gracias. Y que nos contagies de esta locura. Muchísimas gracias. Y de verdad que sí la contagia, sí. ¿No crees? Vean, aquí ya están otros dos locos, se lo cuentas conmigo. Así es, pues yo también tengo una pregunta, Sandy. Este, platícanos, ¿cuál ha sido la entrevista o programa que te haya marcado o te haya dejado una experiencia de vida? Está difícil. Está difícil porque tengo casi cinco años en la locución y a lo mejor no recuerdo como tantos programas. Pero yo creo que los que he hecho con mujeres, ¿no? Los que han sido exclusivamente donde entrevisto mujeres y nos platican su experiencia. Cuando estamos tras bambalinas, platican cosas más personales sobre su vida. Entonces yo creo que los programas donde han estado aquí varias mujeres sentadas son los que más me han aportado, ¿no? Porque entonces como mujer no me siento tan sola. Como mujer sé que también hay otras mujeres que sufren, que pasan lo mismo que yo. Y entonces me doy cuenta que no estoy tan loca como me decían. Te identificas de alguna forma también, ¿no? Viene la empatía, ¿no, Sandy? Exacto. Yo pensé que ibas a decir, perdón, ¿eh? No, no, pero. Yo pensé que ibas a decir cuando fuimos los inejianos. Por cierto, un saludo a toda la familia inejiana que anda por ahí viéndonos. Pensé que ese iba a ser tu mejor experiencia. No, no, no. Es que tú me dijiste una experiencia de vida. O sea, a lo mejor si me dices, oye, un programa divertido, un programa, o sea, hubiera cambiado. Pero el programa que toca como otras fibras son esos. Sí, claro. Aparte es más íntimo. Sí, sí, sí. Sí. Fíjate que le compartía a mi familia que iba a estar en el programa y mi hermana me dijo, ahí di mi testimonio. Mi hermana tuvo cáncer y le realizaron una mastectomía doble. Y entonces me dijo, ahí di mi testimonio. Entonces, ahorita que lo dices, hasta sentí esa emoción que seguramente te dio estar con. Porque no solo fue ella, fueron varias mujeres que dieron su testimonio de pasar por el cáncer y estar vivas y estar saliendo de eso. Entonces siento que es por ahí la respuesta, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por ahí va. Eso es lo que te iba a preguntar, Sandy. O sea, de todas esas entrevistas que has tenido con mujeres, ¿en algún momento alguna te ha dejado marcada? Pues es que imagínate compartir experiencias de cáncer de una mujer. Yo creo que sí te deja marcado, ¿no? Sí te deja, incluso la enseñanza que no tenemos en México, que yo siempre hago mucho hincapié, sobre cuidarnos y sobre la prevención. No tenemos la cultura de la prevención. Entonces, yo creo que te deja marcado de forma personal y te mueve muchas fibras escuchar a mujeres que han sobrevivido, ¿no? Al cáncer. Sí. Pero, pero más que eso tenemos que, nos debe de dejar o no, o me deja una reflexión de vida, ¿no? De que, de que tengo que cuidarme, de que tengo que prevenir una situación. Porque el cáncer es curable, además de que, como saben, yo, yo soy radióloga de profesión, me dedico a hacer mastografías, mi especialidad es hacer mastografías. Entonces, sí, la verdad, esa parte me mueve bastante, me mueve bastante. Y justo, este, ¿qué hace una radióloga en el radio? ¿Suena chistoso en un radio? ¿Qué hace una radióloga en el radio? De hecho, tengo compañeras, colegas radiólogas que, que me platicaron en algún momento que ellas habían elegido la carrera de radiología porque pensaban que era el radio. O sea, imagínate, porque son chavititas, son jovencitas de catorce, quince años, ¿no? Entonces, que, que les daba como, como, sí, ellas pensaban y, y cuando llegan a, a la carrera, pues nada que ver, porque esta carrera tiene que ver con la medicina, ¿no? Y los micrófonos y las cabinas. Nada que ver, nada que ver, pero bueno, la verdad es que, que todo se dio de una manera muy curiosa porque yo creo que estaba como predestinado, como que ya era el destino porque radióloga y aparte me dedico al radio, o sea, viene como de la misma, de la misma rama, ¿no? De la misma rama. Exactamente, de la misma rama. Entonces, yo creo que es como, como el destino que esté aquí. Ha sido difícil sobrellevar las dos cosas ahorita por la pandemia, pues no estoy ejerciendo, pero en cuanto esto pase, obviamente regresaré a ejercer. Y, y ha sido difícil en algún momento sobrellevar el radio con el trabajo, ¿no? Porque imagínate, o sea, tengo obviamente un horario, tengo que cumplir con, con, con el horario de trabajo y además complementar con el radio. Y la verdad es que pocas veces hablo de, del cáncer de mamá en, en un programa, ¿no? Que es algo muy curioso. Me han invitado a otros programas a hablar del cáncer de mamá, pero pocas veces he hablado yo aquí en, eh, tan de lleno. Vamos a, vamos a hacer, yo creo que un programa sobre eso. Chicos, tenemos que ir rápidamente a un corte. No se vayan, no se desconecten. Está súper padre, los quiero, los quiero a distancia. No se vayan. No se vayan. la muchachita dejando si, vamos a bailar efectivo el dia de hoy si si baila no te hago algo te bailas te cortas espero que tengas mucha familia porque el pastel es que no se cuando llegaste me miraste me dijiste loco estas mojado ya no te quiero hace frio y estoy lejos de casa hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra yo me pregunto para que sirven las guerras tengo un foquete en el pantalón vos estas tan fria como la nieve a mi alrededor tu voz esta tan blanca y yo no se que hacer esta noche te esperé bajo la lluvia dos horas mil horas como un perro y cuando llegaste me miraste me dijiste loco estas mojado ya no te quiero y te seguiré esperando por la señora Dinamita la señora Dinamita la señora Dinamita la señora Dinamita La tarde no se te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Hoy cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos vos soy una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cojete en el pantano Vos estás tan fría, como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer Mayonesa, que se me mande como haciendo maldureza Todo lo que había tomado se me estudió pronto a la cabeza Mayonesa Ya estamos nuevamente de regreso Bueno, aquí de... Un videito, pero es que llegaron mis compañeros Dos compañeros que quiero mucho, locutores Con los cuales comparto proyectos Y estamos próximamente a compartir más proyectos Para traerme regalito Muchísimas gracias a Leo de Hablando de Ti con Leo Y a Jerry de Entre Romis No se lo pierdan también sus programas Súper emocionada Quedé emocionada Y quedé llorando Voy a leer rápidamente comentarios Antes de continuar Saludos a Jaisibi Martínez Saludos a... A Mitzi A Abigail Jauregui Sharon Martínez A Germán Alejandro Pedro Morales Barbie Ramos Karen Lara Sandra, no me puedo conectar porque aún estoy en el trabajo Pero me da mucha alegría que puedas llegar a tantas personas Y ser un estímulo positivo en tus vidas En lo personal fue un honor poder colaborar contigo Ella fue una de las personas que me apoyó muchísimo en un inicio de locuras elocuentes Y ella me ayudaba con el manejo de las redes sociales Incluso ella atendía a los invitados Hacía las citas con los invitados Todo Ella fue un pilar del programa definitivamente Te quiero amiga Juan Manuel Espíndola Felicidades Muchísimas gracias Jimena Zoe Gracias Jimenita Ale Espinosa Feliz aniversario Que sigan con gran éxito Dice que Mi admiración por tu dedicación a lo que más te gusta Y ella de hecho la conocí Y muchos de los que están escribiendo los conocí a través de un programa de radio Saludos a Ay perdón se me fue Andrea Sánchez Amiga Hildali Gracias por la invitación Muchas felicidades Saludos a Erika También trae porra Gracias Jerry Muchísimas gracias Saludos a mi hijo que está por allá a la distancia también Y saludos a Lupita Trejo Pueden continuar chicos Pero ya no suele llorar por el momento Ok ok ya no Ya no ¿Vas Mariana o voy yo? Échatela Ok Bueno Hablando de esto que mencionas Exactamente O a ver Este Danos un panorama más claro Porque Uno cree que la locución es una cosa Pero realmente ¿Qué es la locución? ¿O cuál sería la diferencia entre lo que uno cree? Y lo que es La locución Pues para empezar Siempre tenemos que dar una buena cara ¿No? Como en la televisión Siempre hay que dar una buena cara Sobre todo en un programa de revista ¿Por qué? Porque estamos queriendo transmitir como cosas positivas Como Como El entretenimiento Si así lo podríamos decir Entonces es difícil a veces Yo creo que es de las partes más difíciles ¿No? Que a veces no No tenemos como Como el humor Pues es que no es el humor Sino como la Las ganas O el ánimo El ánimo Esa es la palabra Como el ánimo De 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 transmitir Es bien difícil Porque tienes que transmitir Emociones Y si tú no estás emocionado Y si tú no estás contento Y estás feliz Imagínate Cómo vas a transmitir a la gente eso ¿No? Sí Es muchas veces como cuando lees ¿No? Si tú lees por leer No entiendes Si no hay un léxico No le haces emoción a las personas Exactamente Entonces yo creo que Partiendo de ahí Es la primera gran diferencia Que 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 nos ven en una imagen Y posiblemente Hay muchas cosas detrás De 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 realmente pues es radio lo que estamos transmitiendo. Y además, pues mucha gente no lo ve, pero hay mucha gente involucrada en el radio, ¿no? Que está detrás, detrás de esa cámara, que está al pendiente de sus llamadas, de sus mensajes, de estarnos monitoreando, de que todo salga a la perfección en el tiempo que nosotros estamos transmitiendo. Incluso a veces se ven en aprietos y los ven corriendo y los ven así, ¿no? Y nosotros vemos todo eso, ustedes no lo pueden ver, pero, pero pues la verdad es que hay muchas, muchas cosas diferentes a lo que, a lo que se ve y a lo que se escucha. Y a lo que uno se imagina. Y a lo que uno se imagina. Exacto. Él nos puede decir porque tú te imaginabas una cosa, ya que, que ya, bueno, ya, ya está en el lado de la locución, ya les puede decir también, ¿no? Él lo vivió de un lado y después del otro. Sí, claro, a mí lo que me costaba muchísimo era, y que sobre todo Sandy me sigue diciendo todavía, no, no hagas caso a las señas, tú sigue en lo tuyo, o sea, fluye, ¿no? Entonces es muy diferente a lo que uno se imagina. A mí me pasa mucho con los invitados, por ejemplo, que, que como nos están haciendo señas, obviamente hay un lenguaje, ¿no? Que se maneja dentro de la cabina, donde nos hacen ciertas señas y nosotros tenemos que aprender esas señas para saber qué es lo que nos están indicando. Entonces, a veces nos están haciendo señas y los invitados me están. Así no me dicen que me están hablando, ¿no? Porque precisamente es la parte que no conocen, ¿no? Sí, sí, sí. De estar detrás de, ¿no? Uno pensaría que, que siempre tienen un guión ya bien, así con chorro de estrategia y realmente es que luego hay que improvisar bastante. Es que sí lo puedes traer preparado, pero hay que ver lo que te da el invitado. Sí, la contraparte. Si el invitado no te da el suficiente, la suficiente información o lo que tú estás pidiendo, entonces hay que improvisar. Sí. ¿No? Y eso es algo bastante complicado. Y otra parte, Sandy, es muy importante que yo lo experimenté, es que no es fácil venir y sentarte y hablar. No, no, no es así de fácil. Es imponente aquí el micrófono, ¿no? Sí, sí, no es como, a lo mejor llega así, a lo mejor te va a decir, dime. Sí, ya cuando pasan los días, ya cuando lo experimentaste, ya hablas claro, ya te podemos voltear a ver, ya volteamos para allá, pero no es así, no es tan fácil de solamente vengo, me siento y platico. No, hay que, también la voz, hay que nivelarla, hay que hacer muchas cositas, no es tan fácil nada más sentarse y hablar. Y que a pesar de que no es como la televisión que estás en imagen y que aquí pues solamente es la voz, también es como que te pone nervioso al principio. Porque, digo, hay una cámara pequeñita ahí, pero como todos volteamos a ver la cámara y de repente los invitados no saben qué es la cámara, ¿no? Que hay una cámara ahí, ¿no? Que nos está, que nos está monitoreando todo, incluso la cámara la pueden hasta mover, ¿eh? La mueven de ahí adentro y entonces tiene otros paneos, entonces, sí es, es, pero es una experiencia increíble, de verdad. Y yo los invito a ustedes a que vengan un día a conducir el programa conmigo para que vivan esta experiencia, ya ahora sí aquí sentados en cabina. Mira, ya me tocó estar ahí contigo. Y sí, 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 sí es imponente estar ahí. Pero los voy a invitar a que vengan a conducir. Es diferente. Sí, es muy diferente. A que vengan a conducir. Sí, cuando quieras. Bueno, yo tengo una pregunta, Sandy. Sí. De tus tres facetas, tanto de radióloga, locutora, emprendedora, porque por lo que no lo saben, es emprendedora, este, ¿cuántas de las tres te apasiona tanto como para decir esto jamás lo voy a dejar, pero las otras sí? Ay, qué pregunta tan difícil. Te dije que veníamos filosos. La verdad es que es una, es una pregunta muy difícil y de hecho lo he platicado con el director de la estación, que es un gran amigo, Jorge Escamilla, sobre esta situación y a lo mejor, espero no decepcionar a nadie, pero si tuviera que dejar alguna faceta, me quedaría con mi carrera de radiología, porque estudié eso y siempre me ha gustado esa parte, el área de la medicina, porque creo que podemos ayudar al ser humano de muchas maneras, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso haría, ¿no? Y aparte mi trabajo, por ejemplo, contribuye a detectar a pacientes que tienen cáncer y que, y que con eso pueden salvar su vida. Entonces, yo creo que elegiría mi profesión, que es la radiología. Yo pensaría que te quedarías con la radio. Yo sé que, yo sé que a lo mejor muchos se van a decepcionar, pero, pero les digo, incluso lo he platicado y, y, y dejaría todo por, por, por conservar mi carrera. Tu pasión, ¿no? Mi pasión, sí, sí, es mi profesión, ¿no? Es, es algo que amo. Qué padre. Un día te iremos a entrevistar a tu trabajo. Estaría, estaría padre. Estaría muy padre eso, ¿eh? En lugar de, tú entrevistar, nosotros sí. En el agua. Y entrevistarte. Posiblemente, fíjate que tengo la gran fortuna, porque yo lo considero como una gran fortuna, que, que las mujeres cuando entran a hacerse un estudio, me platican, ¿no? O sea, sí, sí sienten como esa, a lo mejor porque soy una persona sociable, pero me platican sus cosas, incluso la verdad me da mucha pena, pero a veces casi, casi las tengo que sacar, porque tengo más gente esperando afuera, ¿no? Pero, pero me gusta mucho esa parte, ¿no? De, de la gente que, que, que es un estudio tan íntimo la mastografía, de verdad es un estudio tan privado, que las mujeres se sueltan a platicar. Y además, no solamente le, le hago mastografías a, a las mujeres, sino también a hombres, ¿no? Digo, la experiencia con los hombres es totalmente diferente porque son muchillones, pero, este, pero, pero, sí, pero, este, pero también es, es, es apasionante todo esto. ¡Guau! Bueno, yo quiero aquí acotar algo que, hablando de todo esto, es muy elocuente su respuesta de Sandy porque, eh, los, los que hemos tenido la oportunidad de conocerla y verla, de verdad, o sea, ella se dedica a dar y ayudar inmensamente, mueve cielo, mal y tierra y ayuda, y ella es, ella deja, deja de, literal, de comer, con tal de ayudar, no duerme, no hace, con tal de poder hacer algo por los demás. Entonces, es muy elocuente su respuesta. Todos hubiéramos pensado que hubiera contestado otra cosa, pero no, de verdad. La chilladera, la chilladera. Rápidamente voy a mandar saludos a Rola Roy, que, que manda saludos a Sergio. Trae porra. Raquel, que salude. Saludos, atriz. Feliz aniversario, Sandy, que sean muchos años más de éxitos. Eres una freguna en todo lo que haces y un gran ser humano. Bendiciones a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias también. Es una seguidora del programa. No tengo el placer de conocerla de forma personal, pero espero que algún día se nos haga. Miguel Maldonado. Sandy, muchas felicidades, chula. Larga vida al programa, a ti y a toda la producción. Que sigan los éxitos. Ya sabes que somos superfanses. Te quiero harto. Yo también te quiero, Miguel. Adelante, chicos. Sí. Tenemos otra preguntita para ti. Ok. ¿Has tenido la oportunidad de entrevistar a alguna, algún personaje famoso y cómo fue tu experiencia con esta persona? ¿Y quién fue? Sí, queremos chisme completo. Pues así como que, como que de forma presencial aquí en, aquí en Cabina, no, no, porque mi programa no es de espectáculos. Entonces, sí he tenido la oportunidad de asistir a varias conferencias de prensa. Sí me llegan invitaciones de grupos como La Maldita Vecindad. Bueno, ese tipo de eventos, ¿no? De, 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 he conocido a muchos artistas en persona, pero si, si puedo mencionar a alguien, me gustaría mencionar muchísimo a una persona que yo admiraba desde pequeña. La verdad es que desde niña admiraba a Mario Iván Martínez. Cuando lo conocí, de verdad, casi me infarté. Platiqué unas palabras con él. Le, le platiqué del programa. Me, me, incluso bromeaba él conmigo. Me decía, este, Sandy, pero tu programa no es de chismes, ¿verdad? ¿Segura que no es de chismes? No, 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 no es de chismes. Porque, bueno, ellos, ellos están como muy, no, no les gusta, ¿no? Ese tipo de, de programas. Y, y la verdad es que fue una gran experiencia conocerlo. Es una persona súper culta, súper culta, es un guapísimo, de verdad, es un tipazo el hombre. He conocido a muchos artistas en eventos de prensa, pero yo creo que algo así que me ha marcado es, es haber platicado con él. No he tenido la fortuna de, 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 a lo mejor invitarlo a Camina, pero sí han venido, eh, eh, mucha gente, ¿no? Que para mí, eh, vale lo mismo la, la que es súper, eh, eh. Famosa. Famosa. Que la que no. Entonces, yo creo que todo, todo ha sido una gran experiencia. ¡Guau! ¿Qué esperas Sandy Castillo de Sandra Castillo? Eso es buenísima pregunta, eh. Buenísima. ¿Qué esas? No, sí se las pensaron, eh, chicos. Sí se las pensaron. Dije que venía un piloso. Pero, pero cañón. Directo al hígado. Sandy Castillo es una persona, es una locutora que intenta hacerle creer a la gente que sí se puede salir adelante. Y, y a veces Sandra se tropieza mucho y entonces yo creo que Sandy espera que, que en algún momento Sandra crea nuevamente en la gente en general, nuevamente en, en muchas cosas y y es que estuvo difícil, estuvo muy difícil. Sí, porque. Y que tenga el mismo optimismo. Y que tenga el mismo optimismo ante cualquier circunstancia. Eh, muy bien. Muy bien. Dice que. Bueno. Sí. Se adelante. Sintimidada. 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 ¿Dónde te ves en un futuro? Me veo en un futuro con un negocio. Eh, con un negocio donde yo pueda generar empleos. Me veo ejerciendo mi carrera. Definitivamente yo creo que es lo principal. Y obviamente, pues, seguir transmitiendo. ¡Wow! No, no, no soy tan, no soy tan fan de, de, ay, me veo casada otra vez. Y no, 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 no. Yo creo que ahorita, por ejemplo, esto me, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. En este momento no necesito otra cosa. Obviamente rodeada de mi familia, por supuesto, ¿no? Eso es básico de mis hijos.